Un nuevo cargamento de ayuda humanitaria ha sido enviado por la Cruz Roja Nicaragüense a comunidades del Caribe para apoyar a las poblaciones que aún están afectadas tras el paso de la temporada de huracanes de diciembre de 2020. El día de ayer salió una caravana humanitaria en la madrugada rumbo a la costa Caribe Norte. Llevábamos cerca de 8 camiones de 8 toneladas donde justamente llevábamos 600 kits de alimentos, 600 kits de higiene, 300 kits de cocina, 1.200 mosquiteros, 1.200 frazadas que serán destinadas a las familias afectadas en esta intervención de la zona de Huampán. Vamos a beneficiar a 5 comunidades, Lincred, Kiwatara, El Bum, Cocal, que pertenecen a este municipio de Huampán. Y como te digo, esto suma al esfuerzo que estamos haciendo en este plan de respuesta que, como bien sabéis, ahora hemos pasado de una etapa de respuesta inmediata a una etapa de recuperación. Estamos trabajando en los temas de medios de vida, seguimos fortaleciendo los mecanismos de preparación y respuesta a desastres con las familias allá. Y lógicamente esto se hace articulado con las alcaldías de la localidad, con los líderes comunitarios, con el gobierno regional y con el Sistema Nacional de Prevención, Investigación y Respuesta a Desastres sin apretar. Desde la fecha de impacto hasta la actualidad, más de 26.000 familias han sido atendidas por la Cruz Roja, detalla el director de la institución de socorro. Nosotros hemos llegado a más de 26.000 familias en este momento, desde noviembre pasado hasta la fecha, más de medio año, más de seis meses ya interviniendo en dos etapas. En la etapa de respuesta inmediata y en la etapa de recuperación. Hemos llegado, hemos apoyado en todo lo que tiene que ver con kit de higiene, acerca de 10.000 familias. Hemos trabajado campañas de sensibilización en temas de control vectorial, en temas de malaria. Sabemos que la zona del Caribe Norte es una zona propensa a la malaria, el dengue. Por lo tanto, hemos hecho campañas de concientización. Hemos intervenido a más de 5.600 familias en los temas de apoyo psicosocial. Para nosotros es muy importante este tema porque, efectivamente, recordar que después de un desastre, la familia y los grupos vulnerables, mujeres, niños, ancianos, población en general, queda afectada emocionalmente después de un desastre. Por lo tanto, el componente de atención psicosocial es un componente el cual trabajamos de manera cercana a la familia de la zona. Marcos Medina, Noticias 12.